¿Qué pasa con Marcos Montiel? Que he elegido Que pues de cierta manera me identifico con ellos Por supuesto he incluido tres canciones Aquí en mi tocayo Marco Antonio Solís también Ándale, ¿cuáles son las canciones Que incluyo de Marco Antonio? Tengo este La canción A través de tus ojos Y que le vaya Bien Y la número tres que es El ladrón de buena suerte Oh si, canción es muy importante Claro, claro que si, canción es lindísima El ladrón de buena suerte es la número tres En este disco y pues me impacta muchísimo También esa canción, me gusta muchísimo La Gota Gemela, que impactante De verdad estar con usted, ya nos lo hemos encontrado En varios eventos, muy buena onda usted por cierto Siempre le debo decir, tiene usted una personalidad Muy interesante ¿Cuándo descubrió este enorme parecido Con el señor Marco Antonio Solís? Realmente fue ya por el 1996 Que Me relacionaba bastante con él Y en el 97 incrementó más pues cuando fui A su escenario, ¿no? Y de ahí, este, he estado en diferentes programas de televisión En los cuales he concursado Y pues, obvio, he ganado como el más parecido, ¿no? Y este, cabe mencionar pues de que Yo ya cantaba desde niño Este, estaba en orquestas Este, siempre estuve en lo que era la música Y me tocó emigrar a este país Bastante jovencito, a los 16 años Y Estuvimos aquí estudiando también arte Y este, comunicaciones Lo cual me gradué en el 1990 Por ahí hicimos algunos trabajitos Pero no era lo que yo realmente necesitaba Para salir adelante en este país Más gracias a Dios Hoy en día, pues ya puedo decir Pues me lancé a la Ya exclusivamente solo a cantar Desde el 2002 Pues felicidades, señor Muchísimas gracias No, al contrario Felices, para mí un placer Estar con ustedes Es lindísimo Y para su público también Siempre es bonito estar este Mandándole las buenas vibras también Y gracias por ese apoyo Que me da México Centroamérica Suramérica Tengo muy bonito apoyo Gracias Gracias a todos ellos Y gracias a mi Dios Pues felicidades Estamos con la gota gemela Y así lo anuncian ¿O es? No, bueno Ahora soy Marcos Montiel Pero siempre me dicen La gota gemela de Solís ¿No? O el Buki Sí, me dicen siempre Buki Es el nombre más mencionado Buki, ¿no? Pues amigos Vamos a regresar Para ver Porque si tiene el pelo largo Ya de manera natural Se lo dejó crecer Cómo fue Sus primeros encuentros Con el señor Marco Antonio Y que nos hable un poquito más De su disco Nosotros estamos en Canal 140 45 Local View De Sky Por toda la República Mexicana Y en Televisa Mexicali Canal 3 Esto es Los Reyes de la Fiesta Y en Televisa Mexicali Y en Televisa Mexicali